El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias se viste de gala al presentar su decimoprimer Festival de Junio. Danza, música, literatura, teatro, artes visuales, conversatorios y talleres de formación artística con artistas nacionales e internacionales. Del 1 al 28 de Junio. Festival de Junio. Más arte, más cultura. Invita Ministerio de Cultura y Deportes. Festival de Junio del Teatro Nacional. Festival de Junio.